buenos días como estamos estamos aquí otra vez con doña eva fíjate que ya subimos un vídeo donde explicamos de las medidas y gracias a dios pues ahí va a ver otro próximo vídeo ya del material ya está aquí solamente que donde cargamos y todo no sé si este vídeo va a subir primero al otro total es que ya el material es aquí ahora yo voy a explicar algo algo de que ya doña eva yo voy a aclarar algo y nada pero mejor ahorita mejor de este doña eva ya me explico un poquito cómo estuvo la situación mira pues en el primer vídeo que yo vine a grabar e mi esposa vino dos días un día antes cuando se le hizo una serenata pablo bueno más antes ya había venido ella también pero ese día vino porque como la casa ellos lo levantaron a que venía pero no no había no había nada de esto no entonces entonces este ella vino y me dijo verdad es de roma de qué bueno lo voy a esta manera para que no se vea tan tan cursi las palabras que vendió a eva en mi papá a ver si le puedes ayudar en algo en la lámina o no sé qué cosa bueno dije yo entonces voy a ver qué tan grande es tal vez le puedo ayudar en el techo y eso ese día yo caí de sorpresa acá no sabía yo caí de sorpresa yo le dije a mi esposa voy a llegar allá y voy a grabar un vídeo cómo está y en qué lo puedo ayudar entonces lo que me di cuenta es que aquí todavía falta unas paredes para poner el techado entonces mejor me enfoque en la pared y no en el techado porque de dónde voy a agarrar al techo pero yo ese día sólo viene por mi tema o sea por por la ayuda que yo iba a aportar resulta como ves que pablo mi cuñado hermano de medio hermano de misa este el pues ha grabado aquí ha grabado de cuando se ha construido y todo y en esta en esta casita hay personas que han ayudado entonces en el canal de él pues han agradecido me imagino que usted usted ella o él ha agradecido a las personas que le han ayudado entonces disculpen ahí siempre verdad por las personas que quizás se sintieron mal o ofendidas o pensaron que no lo tomaron en cuenta que en este vídeo que yo grabé antes era sólo por venir a tomar un vídeo en que yo podía ayudar doña eva ella me explicó y me dijo así va aquí va ok está bien como ella no tiene conocimiento de construcción es como mi mamá mi mamá no sabe nada yo le digo a mi mamá así 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 se quedó viendo así si aquí era la cabecera o de las patas a ver totales que no le entendió o sea que yo le expliqué sólo para que la gente viera mi mamá se quedó igual también doña eva le dice mira que aquí ella pues va a existir su cuarto aquí aquí también resulta de que hubiera unas personas que se quedó igual que no se sintieron bien que se comunicaron con pablo entonces no sé si le pusieron un audio a doña a doña eva o pablo le explicó de que era una mala agradecida que porque no agradeció a las personas que le habían ayudado en ese vídeo que grabé ahora va a mi explicación y a eva a según ella a según ellas este le dijeron que ustedes que no agradece sí pero los bendiga va a todos del canal de él va y bendiciones para cada uno de ellos y pues sí pablo se molestó me dijo pero él pensó que el primer día que él vino él vino yo estaba con la misa ya y vino roma que milagro le dije yo cuando él entró entonces yo vine a ver mejor que le puedo ayudar me dijo mira ah falta mucho me dijo si le dije falta le dije esta pared la van a botar y todo si le van a ah vaya me dijo y ese día voy a volver otro día voy a pensar en que le voy a ayudarme es cierto otro día me dijo voy a analizar bien me dijo sí porque por el techo que él venía o sea él pensó que había avance entonces venía por una ayuda para echarle la mano con lo que es el techo pero como no estaba pues él dijo que iba a pensar en qué forma les podía ayudar entonces ahí pues mil disculpas a los suscriptores verdad que no se mencionaron pero realmente no se venía directamente a eso venía se vino a hacer el vídeo a ver en qué roma podía apoyar acá a la familia de de acá verdad que es doña eva decían que nosotros hubiéramos pedido un espacio para agradecer a las personas en este vídeo pero como el otro le explicamos a él de que no era para agradecer porque usted sólo venía a ver en qué se podía ayudar si el tema era el pero el tema era era el que se podía ayudar acá a roma y después pues ahí disculpen a los suscriptores pues no verás ya las personas decían que nosotros éramos mal agradecidos y otros decían va de que yo ahí en el canal de roma si salía y cuando venía pablo a grabar yo me escondía y te escondía de veras o no? ah bien bien ella a veces no quiere salir va pero acá pues nosotros le dijimos bien que salía y pues dije yo ay dios mío dije yo ay qué bendición que se fue la lámina dije yo ah ay dios mío dije yo que ya hubiera estado todo listo que él me hubiera ayudado con la lámina por lo que más se necesita va ajá la lámina decía yo bueno dije yo a ver voy a esperar y en qué va a ayudar él decía si en la lámina o seguir construyendo vaya volví otro día va a con la roma y es cierto si y Pablo ayer vino con un audio y vino con un audio y que le mandó una suscriptora dijo ajá y le mandó una suscriptora dice pero yo no hable mal va dios bendiga a los de así es Guatemala va porque ellos me ayudaron en el iniciativo y que había falta y Pablo me decía ay yo doña Eva ya no hay ayudas ay ya no hay paciencia Pablo le decía yo paciencia mire es que ellos también dios bendiga a las personas están ayudando allá en Cocales también hay construcción le decía yo y ellos se enfocan allá para que esas pobres personas aquí podemos esperar hasta el verano le dije no me importa que sea el tacho que quede así tierra le dije yo va que si él se molestó porque las personas se me va a ir mi personal me decía me están mandando audios ay ya no quiero oír audio le dije yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo no quise oír y tal vez tal vez lo van a ver en el video tal vez van a decir mal agradecida que dice que dijo mal agradecida doña Eva no agradecido no ese día pero en el segundo video cuando vinieron ustedes si va a Roma incluso doña Eva misma me pidió y me dijo Roma voy a agradecer a las personas en el primer video yo pues y más o menos como que doña Eva también me quería decir algo así porque en el segundo video si me lo dijo pero yo como yo venía algo así solamente solamente el video que yo grabé ese el primer día solo fue porque yo venía a aportar mi ayuda yo aquí hasta para decirles no dije o si lo dije no recuerdo pues que tal vez le pueden ayudar a doña Eva no recuerdo verdad pero en este caso pues yo tampoco agradecí a las personas por qué porque yo solo venía por el video personal donde yo podía aportar es todo doña Eva yo le enseñé a Eva que no se sienta mal porque quizás personas lo tomaron a pecho solo porque doña Eva dijo muchas gracias a las personas que me ayudaron o sea si doña Eva ya lo agradeció en un video pues yo pienso que no es necesario agradecerlo cada rato si yo digo pues no sé yo ni pensar así es si cuando Pablo viene y graba yo siempre les agradezco y ella quería que le agradeciera siempre y lo que pasa es que como nosotros no llevamos este proyecto no estamos empapados quiénes son las personas cuánto ayudaron entonces no nos queremos equivocar por eso mismo no mencionamos personas también verdad entonces esto pues el proyecto lo lleva Pablo entonces ahí ya se le agradeció a las personas de buen corazón que quisieron apoyar acá doña Eva verdad fue el segundo video que grabó Romario fue que mi mamá pidió un tiempito si pues y o sea que yo no sé verdad pero las personas y comprendo comprendo porque hay muchas personas aquí también yo soy de de un sentimiento frío o sangre fría ejemplo si si yo le ayudo a doña Eva yo a mí me da igual si me dice que gracias Roma o no más bien a mí hasta el contrario no me gusta que me estén diciendo cada rato gracias entonces no le agradezco en serio yo soy una persona así ¿sabe por qué? porque yo he ayudado a algunas personas gracias Roma gracias Roma cada vez que me ve me dicen gracias Roma ya hombre ya estuvo como que saber que las cosas fuera digo yo así va porque yo soy uno que no me gusta que me regrese cada rato una vez que me diga la persona suficiente pero gracias gracias ni que saber que cosas haya hecho España Eva porque están agradecidos Roma si pero es que es que yo soy así si pero mira que Dios sanó uno regresó y agradeció va ah no 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 porque porque lo sanó lo sanó pero no cada rato es gracias o sea pues yo pienso así va doña Eva no sé yo le digo que hay muchas personas que si les gusta que cada rato los estén agradeciendo ajá entonces lo mío no es así lo mío con una vez que me digan y si me lo dicen bueno si no no me da igual a mí si a mí me han ayudado me ayudaron cuando me ofreva me han ayudado ellos y por eso yo les agradezco suscriptores si ajá bueno chicos la cosa es tan sencilla una cosa tan sencilla que no tiene sentido hemos sacado otros chismes nosotros peores ajá donde la gente si pela ajá pero esto es algo sencillito yo no le veo en una gran cosa por ejemplo al no decirle gracias en un video por porque yo no me tomé el tiempo de decirlo porque porque yo sé que cualquier rato no lo puede decir sí yo no quise oír el audio porque cuando Pablo sí venía algo malesto me dijo se me van a ir mis personas no pero yo no hablé nada mal le dije no yo no dije nada mal le dije yo y entonces porque ella salió pero yo tuve la culpa que la llamé va sí y gracias a Dios que David nos vino y si no también me lo critican va no él no le dije también acompañarme ay mamá me dijo vaya que no él no salió sino también me lo critican sí porque ese día iba a bañarse me acuerdo bañándome salgo mi mamá me llamó o sea no lo hizo en mal sentido nada más para pues para es más yo ni es más yo le dije ay que se quede la misa o sea que yo no venía porque la misa tenía que estar aquí no pues pregunta número uno ajá si yo venía a ayudar a doña Eva porque tenía que estar la misa aquí ajá o sea en qué me iba a servir a mí la misa o en qué me iba a ayudar no sabe nada qué explicación me iba a dar esta mujer a mí ay no por ejemplo si yo le pregunto y ahí que voy a hacer ah sabe yo digo que ahí me va a hacer la cama o algo o sea en qué esa misa alguna explicación que me quede dar no hay verdad no pues ajá que se va a hacer aquí suave o sea siempre como ella no sabe mujer no sabe ajá o sea a eso voy yo que que un ejemplo en que yo le iba a presentar a ella o sea si estaba aquí o no estaba para mí va a ser igual porque porque como yo venía solo a hacer la aportación ajá exacto con que doña Eva estuviera aquí porque como es la la mamá entonces para que nos acompañara que no estuviera así solos solos porque ella no sabía nada porque aquí está doña Livia suficiente doña Livia aquí está doña Livia aquí está doña Livia aquí está doña Livia está malita se cayó ay que tiene que le pasó con dolor siempre sigo yo me me caí pues me di un huevo están contando que ella fue al culto salió de la vigilia y se resbaló y la manita le quedó y le jalaron la manita pero le duele ya tomó algo ya se curó nada usted tiene hinchado aquí se ve que está hinchado no tomó nada no tomó nada nada si no tiene dinero ay huevo pero le voy a dejar algo ahorita para que compre ay gracias usted como que la huello no ella siempre viene ella viene ella viene aquí cuando vienen sus hijas de un fila ahí está ella a veces cocinamos y ella fue ¿cuánto quieres? 100 o 200? ¿cuánto quieres? no sé no sé lo que Dios usted me no pues dice ¿cuánto quieres? 100 o 200? no soy rumani no le puede decir lo que usted me va a dar no pues por eso si quiere los dos dice si quiere 200 ¿cuántos? ¿o 100? ahí usted si me da 200 jajaja ah pues le voy a llevar si pobrecita va ya ves ni más fuiste de medicina ¿verdad? ¿ya está bañado? explícale que es de 200 para que acerpe mire 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 vaya mire 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 a las personas que le están ayudando yo solo vine nomás a ver en qué lo podía ayudar es todo, suscriptores por favor del canal de Pablo si, Pablo se sintió no se sientan ofendidos ni molestos porque vamos a decir que el culpable aquí vamos a decir que fui yo en este caso porque yo fui el que no cuestioné doña Eva, porque yo solamente venía por la ayuda nomás, es todo ¿cuánto llamas ahí? 17 bueno chicos, yo me retiro hasta ahora doña Eva, usted está agradecido con las personas y es todo nomás escutan a Pablo porque Pablo no tiene si pues nada que ver, ni él, ni él sabía que íbamos a venir, él conmigo es buena gente miren, yo le voy a decir algo quizás la familia de mi esposa es grande sí, pero no todos estamos en las redes sociales quizás vengan los otros hermanos de ella o los que no están puedan colaborar también, simplemente no se hacen presentes en el video es todo yo entiendo que todos tus hijos pues ayudan sí, ayudan solo que no están presentes en el video los que estamos aquí es a quien nos van a felicitar a nosotros tal vez o a Pablo que sale en video o no sé quién y a veces dicen sí, que sus hijos no ayudan pero sí ayudan pero sí, por ejemplo Chane dijo que Chane tal vez no económicamente pero él va a ayudar de su mano de obra y cuenta también la mano de obra en dinero claro bueno, yo me retiro muchas gracias bendiciones gracias